Esta hora tenemos información con nuestro compañero Miguel Infantes, adelante. Bien, gracias desde las instalaciones del Ministerio de Educación. Venimos recogiendo diversas opiniones respecto a esta ley de carrera pública magisterial que el Ministerio de Educación viene impulsando en beneficio de los docentes, según así lo señalan, y así también lo describe la norma, de acuerdo a lo que se ha publicado ya. Nosotros nos encontramos para mayores detalles con el director de trayectoria y bienestar docente, el doctor Manuel Paiva. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, en directo para el RPP. Muy buenas. Coméntenos, ha habido opiniones que vienen, bueno, delimitando mejoras tal vez para la ley. En este caso hemos conversado con el ex viceministro de Educación, Idel Bexler, y nos comentaba algunos puntos discrepantes. Por ejemplo, nos señalaba que esta norma magisterial en el cese de los docentes no genera el continuismo de la docencia, la enseñanza, y esto va en desmedro de los alumnos. ¿Qué nos puede decir al respecto usted? Eso se refiere al cese por límite de edad de un profesor. La nueva ley establece que ese cese se produce a los 65 años. Antes era a los 70 años. Pero es un cese ya conocido administrativamente. Antes al profesor cuando cumplía 70 años lo cesaban cuando los cumplía. Ahora eso ha bajado 5 años y se aplicará. El del reglamento establece inclusive que con 15 días de antelación se le avisa al profesor que va a ser cesado el día de su cumpleaños por límite de edad, como lo dice la ley. Más bien lo que hay que tener cuidado es que la UGEL y la Dirección Regional de Educación tomen las providencias del caso para que en el momento que se produzca el cese, haya un profesor contratado que continúe la labor educativa y no perjudicar a los estudiantes, a los niños o a los jóvenes. Eso es lo que justamente nos señalaba, que este reemplazo va a ser de forma inmediata, va a ser un contrato inmediato porque siempre hay burocracia que se teme y que no beneficia a los alumnos. Así es, usted tiene razón en su pregunta. Por eso es una grave responsabilidad por parte de la Dirección Regional de Educación y las UGELES el tomar las providencias del caso para que en ninguna circunstancia se afecte el estudiante. Otro punto discrepante de parte del doctor Bessler era la escala remunerativa ya se viene cumpliendo cuando, según no señalaba, el reglamento aún no está tomado o no está publicado. Tal vez por desconocimiento, ¿no? La razón es muy concreta. La ley establece que debía pagarse la remuneración íntegra mensual apenas se publicaba el decreto que establecía el valor de la hora pedagógica semanal mensual. Ese decreto apareció a fines de diciembre y por eso desde el mes de enero de este año ya se está pagando la nueva remuneración íntegra mensual que para todos los profesores de carrera ha significado un incremento de remuneraciones. Digamos, para pagar esa RIN nueva no se requería la aprobación del reglamento primero. Más bien el próximo año, y está por salir un nuevo decreto supremo, la ley manda que el próximo año deben también actualizarse, renovarse unos conceptos remunerativos que se llaman asignaciones e incentivos. Esos nuevos montos que se aprobarán este año se van a aplicar desde el año 2014. Bien, muchas gracias doctor Paiva. Entonces, aclarando algunas opiniones que se habrían venido dando respecto a esta ley de reforma magisterial que ya se ha planteado en beneficio de los docentes, como lo señala la norma. Esa es la información desde el Ministerio de Educación. Adelante, estudios.